La Iglesia de Santa Luisa de Marillac Pierde a su madre desde temprana edad, pero tuvo una buena educación gracias en parte a los monjes de Poissy, a cuyos cuidados fue confiada por un tiempo y en parte a la instrucción personal de su propio padre, que murió cuando ella tenía poco más de 15 años. Luisa había deseado hacerse hermana Capuchina, pero el que entonces era su confesor, Capuchino el mismo, la disuadió de ello a causa de su endeble salud. Finalmente se le encontró un esposo digno, Antonio Legras, hombre que parecía destinado a una distinguida carrera y que ella aceptó. Tuvieron un hijo. En el periodo en que Antonio estuvo gravemente enfermo, ella lo cuidó con esmero y completa dedicación. Un poco antes de la muerte de su esposo, Luisa hizo voto de no contraer matrimonio de nuevo y de esta manera dedicarse totalmente al servicio de Dios. Después tuvo una extraña visión espiritual en la que sintió disipadas sus dudas y comprendió que había sido escogida para llevar a cabo una gran obra en el futuro bajo la guía de un director a quien ella aún no conocía. Se trataba de San Vicente de Paúl, que en aquel tiempo estaba organizando sus conferencias de caridad con el objeto de remediar la espantosa miseria que existía entre la gente del campo y para ello necesitaba una buena supervisora y directora. A medida que fue conociendo más profundamente a Mademoiselle Legras, San Vicente descubrió que tenía a la mano el preciso instrumento que necesitaba. Era una mujer decidida y valiente, dotada de clara inteligencia y una maravillosa constancia, a pesar de la debilidad de salud y quizás, lo más importante de todo, tenía la virtud de olvidarse completamente de sí misma por el bien de los demás. De esta manera, tan pronto como San Vicente le habla de sus propósitos, Luisa comprende que se trata de una obra para la gloria de Dios. En 1633 fue necesario establecer una especie de noviciado donde dio hospitalidad a las primeras candidatas que fueron aceptadas para el servicio de los pobres y enfermos. Estas, con Luisa como directora, formaron el grano de mostaza que ha crecido hasta convertirse en la institución que es conocida como Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Su expansión fue rápida. Pronto se hizo evidente que convendría tener alguna regla de vida y alguna garantía de estabilidad. En el año 1642, San Vicente permite a cuatro miembros de su institución hacer votos anuales de pobreza, castidad y obediencia. Y 13 años después, obtiene en Roma la formal aprobación del instituto y coloca a las hermanas definitivamente bajo la dirección de la propia congregación de San Vicente. Mientras tanto, las buenas obras de las hijas de la caridad se habían multiplicado aceleradamente y en el desarrollo de todas estas obras, Mademoiselle Legras soportaba siempre la parte más pesada de la carga. En el año 1660, San Vicente contaba 80 años y estaba ya muy débil. La santa habría dado cualquier cosa por ver una vez más a su amado padre, pero este consuelo le fue negado. Sin embargo, su alma estaba en paz, el trabajo de su vida había sido maravillosamente bendecido y ella se sacrificó sin queja alguna, diciendo a los que la rodeaban que era feliz de poder ofrecer a Dios esta última privación. La preocupación de sus últimos días fue la de siempre, como lo dijo, a sus abatidas hermanas. Sed empeñosas en el servicio de los pobres, amad a los pobres, honradlos, hijas mías, y honraréis al mismo Cristo Jesús. Santa Luisa de Marillac murió el 15 de marzo de 1660 y San Vicente la siguió al cielo tan solo seis meses después. Fue canonizada en 1934. Este, queridos amigos, nuestra santa para el día de hoy.